¡Uy boludo! ¡Dios! ¡Uy boludo! ¿Cómo te lo porfaste? ¡Dios! ¡Dios! ¿Cómo están regalando? ¡Están regalando! ¡Dios boludo! ¡No puede ser! ¡Jajajaja! ¡No tienen cerrado boludo! ¡No! ¡No! ¡Tienen que meterlo! Casi casi que la mete Mineiro pero igual nada ¡Una! ¡Una llegaron! ¡Una! ¡Dios! ¡River! ¡Paren de morfarse goles! ¡Paren de morfárselo! ¡La están re pechando loco! ¡Cómo la está pechando River eh! ¡Uy boludo! ¡Dios! ¡Casi se la ponen toda boludo! ¡Uh! ¡River! ¿Qué está pasando? ¿Qué hablan en el vestuario? ¿Dijeron bueno ahora vamos a dormir a siesta? ¡Uy! ¡No! ¡Gol! ¡No! ¡River! ¿Cómo? ¿Cómo le metieron ese gol? ¿Cómo le metieron ese gol? ¡Gol! 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 ¡Gol!